Andrés, un saludo, un saludo de Andrés, que nos mira a través de YouTube, YouTube. Y yo no sé por qué te quiero, ni por qué te conocí. Si me ves que estoy sufriendo, y ni te acuerdas de mí. Solo por quererte tanto, yo me eché a la perdición. Porque tú me traicionaste, tú no tienes corazón. Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer. Yo quisiera mejor ausentarme, y dejar de tanto padecer. Por eso quiero aceptarme, para nunca mal volver. Y cuando lejos me encuentres, ya tendrás otro querer. Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer. Yo quisiera mejor ausentarme, y dejar de tanto padecer.